Una familia con buen diálogo, y por lo menos, al aire. Roberto Tamara Homero, A316, Genio o Idiota, en la POC, Asiento 1.5, La Vida al Aire. ¿Tienes que tal cómo les va? Les habla del gato de verdad, que ustedes saben que es muy importante, muy importante para este planeta poder sanarlo. ¿De qué manera? Nosotros antes nos ocupábamos de sanear el riachuelo, cuando vimos que esa negrura no la sacábamos más de encima, dijimos, bueno, que se desnude María Julia Zogaray, y listo, y con eso ya por lo menos sentimos que nos limpiamos por dentro. Y así fuimos tratando de sanear y no pudimos hacer nada. Entonces yo dije, por lo menos que cambie el humor. Como Olmedo ya se fue, Porcel ya se fue, y todos esos ya se fueron, dije, bueno, ahora viene un nuevo tipo de humor. Te voy a decir las cosas que no tienen que volver a repetir, que tienen que olvidar automáticamente, como si yo tuviera la lapicera de los hombres de negro y se las meto en la cola. Estaba una familia muy, pero muy, pero muy pobre, en Somalía. Ya se acercaba la Navidad. Los chiquitos estaban muy contentos, ya que les habían escrito una cartita a Papá Noel, pidiéndole algo para comer. 24 por la noche, de repente, oyen unas campanitas, unas campanitas muy a lo lejos. Miran en el cielo y ven a Papá Noel, que viene con sus renos volando, y se ponen muy, pero muy contentos. Los chiquitos se abrazan con la mamá. El padre llora de alegría. Sus hijitos van a poder comer algo en Navidad. Entonces Papá Noel pasa por encima de ellos, mira para abajo y dice, ¿Comieron hoy? No, no. Pues a los chicos que no comen no les traigo regalos. ¡Oh, oh, oh, oh! Disculpen, pero eso no tiene que volver a decir. ¿Verdad? Se lo estamos tachando para siempre, para que no repitan más. Así que atención los barrios de la cama. Un ladrón entra a un banco, apunta con su arma al cajero y exige que le dé todo el dinero. Yo quiero toda la plata que tenés ahí. Dice, pero toda la plata. Una vez con el botín, se da la vuelta hacia uno de los clientes y le dice, ¿Usted me vio robar? Dice, ¿Cómo? Dice, ¿Usted me vio robar? Dice, sí, pero de refilón. El ladrón le pega un tiro en la cabeza. Se inicia a otra persona que había al lado. Dice, ¿Usted me vio robar? Dice, no, la verdad es que apenas vi y no vi nada. El ladrón le pega a dos tiros en la cabeza. Se da vuelta hacia una familia que estaba parada a su lado y pregunta, ¿Usted me vio robar? El hombre le dice, yo no vi nada, pero mi suegra sí. La vi grabándolo con el celular. No digan más esto, por favor. Se los veo. Una familia con buen diálogo. Un momento al aire. Roberto Tamara Homero. Hasta las 16. Genio o idiota. En la pop. A 101.5. La vida al aire. Bueno amigos, cuando son las 15.50 nos vamos a despedir. Decirle unas palabras a la gente que mañana va a estar todo junto esperando el fin del año y el comienzo del año. No, no tengo palabras emotivas. Llegamos al final de este año. ¿Es otro año al pedo? Difícil, durísimo. ¿Por qué difícil, durísimo? Porque todos los años decimos... Por algunas bajas, Homero se fue antes. Decimos... No, no, pero no por eso. Si no digo que decimos eso siempre desde que nacimos. Siempre es un año durísimo. Siempre es lo mismo. O sea, nunca hay un año que uno diga, bueno, más o menos este año... Qué año excelente tuvimos, la verdad. Hay que inventarse que fue un año fantástico. Haganle creer al otro en la cena de mañana que tuvieron un año fantástico. Para traer buenas energías para el año que viene. O sea, son energías falsas, digamos. Energías falsas. Lo falso en un momento se vuelve real. Por repetición. Me encantó. Lo falso en algún momento se vuelve real por repetición. Si vos repetiste, lo crees, te lo crees, te lo crees, en un momento convences a todo el mundo. Ok, tuvimos un año fabuloso, amigos, y espero que el año que viene... Yo no creo que vaya a poder ser mejor que este, pero ojalá que mínimamente equipare lo que ha logrado ser este año. La verdad, un año perfecto, si lo vemos bien. Genialísimo, yo te veo mañana en Año Nuevo, en la cena Año Nuevo, y te veo el lunes, que ya es un nuevo año. Ya comenzamos todo enero acá. Ajá, te veo el lunes, entonces que es el año que viene te veo. Todo enero acá. Genio o idiota. Genial. Te veo ahí, entonces. Calor, calor y amor familiar. Estás escuchando... A Roberto, Tamara y Homero. Estás en Genio o Idiota. Hasta las 16. En la popa. 115. La vida al aire.